Y fue, sacar las alas al corazón, volar a donde anida la pasión. La pasión es como un viento al que con que sepa que te libertar. Es saber que hay alguien más que vive deseando para te encontrar. Es viajar sin viento entre las siestas y la vencidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad. La pasión es esa fuerza intensa que mueve a toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá donde se apuntó el sol. Es probar por siempre, elegir la palabra en salida. De tus labios escuchar la rebondad. Siempre ponerle alas al corazón, volar a donde anida la pasión. La pasión.